Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, les mando un fuerte abrazo y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver 4 ejercicios resueltos del tema de potenciación para mis chicos de cuarto de secundaria. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, trae tu cuaderno, tus lapiceros, tu lápiz y prepárate porque aquí arrancamos con este temazo. El primer ejercicio dice, si x es diferente a 0, reduce y te dan x, 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 y cada uno elevado a un exponente. Muy bien, ¿qué tenemos ahí profesor? Ahí tenemos, vamos a ponerlo con, ahí está rojito. Ahí tenemos la famosa multiplicación de bases iguales, ¿no? ¿Qué hacemos con la multiplicación de bases iguales? Como ustedes ya son de cuarto de secundaria, voy a hacerlo más violento, ¿sí? Porque ya hemos hecho video para primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria, y bueno, si bien es cierto, ellos recién están aprendiendo, ¿no? Por ahí sobre todo los chicos de primero, pero ya siendo cuarto ya creo que lo podemos hacer así, brutal, ¿ya? Pero igual, de todas vamos a ir explicando, ¿no? Por ahí unas otras cositas para que no se pierdan. Pero ya yo sé que ustedes saben esto. ¿Qué hacemos, profe? Copiamos la fracción, multiplicación de bases iguales, exponentes se suman, copias la misma base, y los exponentes, no sumenlo nada más, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Acá tienes 10, acá tienes 10, y ese 10, 30, 30, listo. Abajo, igualito, ¿no? Bases iguales, X, a ver, acá tienes 10, acá tienes 10, 20, 25, 25, ahí está. Ahora, de una multiplicación de bases iguales, nos quedó una división de bases iguales. ¿Y ahí qué se hace con los exponentes? Y te regalo tu like. Muy bien, toma tu like. Los exponentes se restan, profe. Entonces, ¿la respuesta cuánto sería si los exponentes se restan en una división de bases iguales? Muy bien, la respuesta sería X elevado a la quinta. Listo, y de esa manera sale este ejercicio. Nuestra clavecita sería la C. La C de casa, la C de caracol, y para todos los enamorados, la C de corazón. O la C de canción, si quieres. Ya, muy bien. Vamos ahora sí con la 2. Uy, profe, ¿qué es eso? Ya. En la 2, como te podrás dar cuenta, también tienes esta multiplicación de bases iguales, ¿no? Suma de bases iguales. Aquí lo que tienes que hacer es algo muy sencillo. Tienes que hacer lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior, solamente que tienes que sumar del 2 al 100. Bien, hay una fórmula para eso, que es la suma de los números pares, en este caso. Y luego tienes el otro, que es igual, ¿no? Sumar del 1 hasta el 99. Y hay otra fórmula para eso, que es la suma de los números impares. Ya, aplicando esas fórmulas, te sale esto. Igualito como hicimos en la anterior. ¿Ya? ¿Quién sabe? Por ahí la respuesta sale X entre 50. No lo sé. Pero ya. Eso se lo dejo como tarea. Por favor, resuélvanlo y me lo ponen en los comentarios. ¿Por qué no quiero repetir? Bueno, igual. Muy bien, vamos con la 3, chicos. Dice, calcule A es igual. Y... Uy, mamacito, ¿qué es esto? Ya. En los videos anteriores que hemos hecho, vimos algo parecido, ¿no? El elevado al exponente negativo. Pero creo que hasta este momento, nunca habíamos visto cuando se tiene una fracción como exponente. Perdón, un decimal como exponente. Ya, pero eso es sencillo. Ya, no te preocupes tú, tranquilo. Primero vamos de adentro hacia afuera. ¿Ya? Acá tienes un medio elevado a la menos 3. ¿Cómo se hace para que el exponente negativo se convierta en positivo? Yo sé que tú ya lo sabes, ¿verdad? Solo lo invertimos, nada más. Este un medio se invierte y sería 2. ¿No? Porque el 1 abajo ya no se pone. Y 2 al cubo sería 8. 8. Ahí está. Más. Acá igualito, ¿no? Este 5 medios lo invertimos y sería... Sería... Perdón, este 2 quintos lo invertimos y sería 5 medios. Y este 5 medios elevado al cuadrado, 25 cuartos, ¿verdad? Más 25 cuartos. Ahí está. Más. Por acá más. Acá, 4 séptimos. Elevado a la menos 1. Ah, ya esto solo se invierte, nada más, ¿no? Acá sería, profesor, 7 cuartos. Nada más. Ahí está. Y esto, ya esto es lo que está adentro, ¿verdad? Y esto está elevado a la 0,5. Acá lo van a poner, esto de aquí está elevado. Ponen con su llavecita, ¿no? Mira qué fino porque le ponen con su llavecita. Y esto está elevado a la 0,5. Pero este 0,5, chicos, esto en fracción, si lo llevamos a la fracción, sería un 1 medio, ¿verdad? 0,5 en fracción es 1 medio. Ahí está. Entonces, esto que tienes aquí estaría elevado a la 1 medio. Ya. Exponente fraccionario, profesor. ¿Cómo es el exponente fraccionario? ¿Te acuerdas cómo es? Sí, yo sé que tú te acuerdas, ¿verdad? Ya. Pero primero vamos a desarrollarlo de adentro. Y luego vemos el tema del exponente fraccionario, ¿ya? A ver, quiero el mordado. A ver, por acá. ¿Adentro cuánto me quedaría? 8 más 25 más 7 entre 4. Ya. Acá tendría fracciones homogéneas. 25 más 7 sería 32, ¿no? 32 en total. Y 32 entre 4 sería 8. Me quedaría 8, ¿no? 8 más 8, 16. 16 elevado a la 1 medio, profe. 16 elevado a la 1 medio. Ya, en el exponente fraccionario, chicos, ¿qué hacemos? ¿Cómo se hace el exponente fraccionario? Muy bien, el denominador. O sea, vamos a ponerlo por acá. No, ya, bueno. El denominador se convierte en raíz y el 1 se convierte en... Y el numerador se convierte en potencia. Entonces, esto terminaría siendo la raíz cuadrada de... 16. No, el 1 ya no lo pones porque sobreentiende que todo número está elevado a la 1. ¿Y cuánto es la respuesta? Chicas y muchachos, damas y caballeros de cuarto... Perdón, damas y caballeros no. Chicas y muchachos de cuarto de secundaria. Bueno, damas y caballeros también por si hay personas adultas viendo el video, ¿no? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué excluir, no? Todos que vean los videos. ¿Cuánto sería la respuesta? La respuesta sería... Muy bien, for, ¿no? For, o si quieres, tawa, dile en quechua. For en English. Y la clavecita sería la de... La de de dado, la de dedo, la de de dinosaurio. ¿Ya? Muy bien, chicos. Y de esta manera es así de este ejercicio. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Cómo la vieron? Está chévere, ¿no? Sí, está chévere. Está interesante, la verdad. Hemos visto el exponente fraccionario que hasta ahora en ningún video de los que hemos empezado a hacer para primero y secundaria, segundo y secundaria, tercero y secundaria, no habíamos visto. Ya, así que quédate con el exponente fraccionario. Muy bien. Vamos con el número 4. Último ejercicio ya. Donde aquí ya, uff, tenemos una locura. Con locura. Tan perfecta como caída del cielo, un hermoso lucero que sabe nunca. Ya. Esta canción, chicos, se la recomiendo. De verdad, si tienen alguien especial en su vida, pues dedícaselo, porque de verdad es un temazo. Se llama Como caída del cielo y la canta Renzo y Jan, el remix, con... No me acuerdo. Me encanta Renzo y Jan, ¿no? Como caída del cielo, de verdad. Buena canción. Muy bien. Dani Stiles. Ahí está. Renzo y Jan, Fed, Dani Stiles. Como caída del cielo, remix. Aquí, ¿qué tenemos? Otra vez. Tenemos exponente fraccionario. Perdón, exponente negativo. Exponente negativo. Exponente negativo. Y aquí tenemos una locura de exponente. De verdad, me da miedo este exponente. Mira. Elevado a la 3 dividido entre raíz cúbica. De nuevo, que sea. Pero, profe, ¿tan complicado va a ser? ¿Seguro hay un truco? Sí. Posiblemente por aquí hay un truco, porque no creo que sean tan sádicos que nos quieran hacer elevar a esta cosa que está acá. Mira qué hace esto. Qué miedo. De verdad, me da ganas de reírme. Vamos a ver acá el XD. XD. Es que de verdad, o sea, yo nunca había visto hasta ahora un exponente así. En serio. Ni en examen de admisión, ni nada. Así que seguro por aquí aparece un 1, aparece un 0 y ya está. Ya las. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Exponente negativo. Vamos con este de aquí. Ya de 1, así brutal, violento, ¿ya? Aquí se invierte. Sería 5 acá arriba y sería 4 acá abajo. Ah, elevado al cuadrado tendrías 25 dieciséisavos, ¿no? 8 multiplicado por 25 dieciséisavos. Ahí está. Esto menos. Acá sería, a ver acá, acá sería. Se invierte. 3 arriba y 2 abajo. Elevado al cubo. Tendríamos 3 al cubo. 27 arriba. Y abajo 2 al cubo. ¡Oh! Ahí está. Más. Acá. Este acá. 8 novenos elevado a la menos 1. Se invierte nada más, ¿no? Sería 9 octavos. ¿Ya? Y esto está elevado a ese monstruo que está allá arriba, que no lo voy a poner porque yo tengo la fe de que algo bueno va a pasar. Y seguramente ustedes también, ¿no? Ya, chicos, vamos a operar esto, ¿ya? Estas son las fracciones nada más. Octava 1. Octava 2. ¿Sí? Octava 2. Aunque no, 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 no. No nos conviene sacarle octava 1. Vamos a sacarle mitad. Mitad acá sería 4. Y mitad acá sería 8. ¿Por qué le saco mitad? Por esto, mira. ¿Te das cuenta que te quedan puritas, homogéneas nada más? Ya, pues. Entonces vamos a operar nada más. 8, 8, 8, 8. Ya, 8 abajo sería. 8 abajo. Ahí está. Y arriba. Arriba te queda 4 por 25. Sería 100. 100 menos 27. Sería. 100 menos 27. Sería 3. 73. 73 más 9. Sería 82. Ya. Si no. A ver, a ver. Si hemos hecho bien. 4 volteado. A ver, esto se invierte. 4. 5 al cuadrado. 25. 4 al cuadrado. 16. Ya. Si todo lo más está bien, ¿no? Menos. Sí. 8, 27. Ya. 9 y 8. Ya. A ver. 4 por 5 es 100. 100 menos 27. Termina siendo. A ver. 100 menos 27. Tengo miedo a veces de por ahí equivocarme en eso. Y que se haga mal. Ya. Acá sería 3. Acá sería 7. 73, ¿no? Ya. Y 73 más 9. Sería. Sería 82. 82. Ya. Y 82 dividido entre 8. No se puede. Sería 8 por 10. ¿No? Sería 10 como hay algo. Ya. No, pues la idea es que no se podría. Y acá te quedaría una fracción. Y esto le va a este monstruo. No. Aquí, chicos, parece que ha habido un problema al momento de copiar el ejercicio. ¿Sí? La idea, ¿cuál era? La idea era que aquí adentro. La idea era que aquí adentro. Te quedaba cero. ¿Ya? Y cero elevado a cualquier cosa. ¿Es igual a cuánto? Es igual a 1. ¿Ya? Eso. O también la idea era que aquí adentro. Te quedara 1. ¿Ya? Y el 1 elevado a cualquier cosa. Te daba 1 también. Ya. Y de todas maneras, sea lo que haya salido. Sí, de verdad, me he equivocado en algo, en ponerlo acá. Sea lo que haya salido, la respuesta iba a ser 1. ¿Ya? Con este ejercicio, chicos, ¿qué era lo que quería demostrar? Lo que quería demostrar era que en un ejercicio te pueden poner algo horrible. Y algo feo como exponente. Pero tú tranquilo. Tú calmado. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque seguramente en lo que está adentro, como base, ¿no? Te va a salir cero o te va a salir un. Pero nunca vas a tener que operar este exponente tan feo o horrible que está acá arriba. ¿Ya? Esa era la lección que quería dejarles con este ejercicio. Bueno, si bien es cierto, me he equivocado al copiar y no me ha salido bien. ¿Ya? Pero quiero que se queden con eso. Sí, no tengas miedo. Si un ejercicio se ve horrible, lo más seguro es que sea un 1 elevado a ese exponente horrible o un 0 elevado a ese exponente horrible. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Ahora sí. De esta manera, entonces, estamos terminando este ejercicio. Muchas gracias por su atención. Gracias por haber llegado hasta esta parte y por haberme acompañado en este nuevo video. Les mando un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho y practiquen bastante porque la práctica hace al maestro. Y no olviden también suscribirse a este canal, regalarme muchos likes, dejar bonitos comentarios y compartir estos videos con todas aquellas personas que tú sabes que lo necesitan y así llegar más lejos. Nos vemos en el próximo video.